Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Vos cómo vas a cuarentena en Plotierra? Bien, bien, acá con la familia, tratando de llevarla de la mejor manera, pero bueno, con ganas de salir, así que todo bien por suerte. Afortunadamente tuviste la posibilidad de viajar a tu lugar de origen y poder pasar la cuarentena con tu familia. Sí, sí, contento. Justo me dieron libre y al otro día cerraron ya, acá no se podía viajar más, así que llegué justo por un día de no pasar la cuarentena allá al Mar del Plata, así que contento por eso también. Bueno, Gonzalo, contanos qué balance hacés de estos primeros meses, de estos primeros partidos en la BNN. Sabemos que siempre es difícil adaptarse a una nueva categoría. ¿Cómo te sentiste vistiendo la camiseta de Alvarado en el Nacional B? Bueno, la verdad que muy positivo, tenía muchas ganas de militar esta categoría y por suerte llegó, el técnico me tenía bastante en cuenta y las lesiones también me ayudaron a tener por ahí un poco más de continuidad del año anterior. Así que nada, súper positivo y con ganas de terminarlo. Cuando hablamos del entrenador de Alvarado, estábamos hablando de Juan Pablo Pompido. Contame, Gonzalo, cómo es esto de subir del Federal A al Nacional B, ¿cambia mucho? ¿Y en qué se notan los cambios de una categoría a la otra? Mirá, la verdad que es un juego súper intenso, igual que el Federal A, solamente que donde te equivocás en el Nacional B, la pagás muy caro. Por ahí ya no se cometen muchos errores y tenés que estar más concentrado, por así decirlo. Pero te diré que es intenso, igual que el Federal A, solamente que, bueno, tenés otra jerarquía de jugadores que han pasado y han militado por primera división y que están todavía en competencia y se hace un fútbol muy trabado y muy parejo. Así que ese más o menos es el cambio que noté. Gonzalo, estaba repasando el plantel de Alvarado y estaba viendo que en el mediocampo, en el sector en el cual vos te desenvolvés, tiene muy buen material. Está Leandro Navarro, exjugador de San Lorenzo, Diego Becker, exjugador de Rosario Central, y también llegó Alvarado un jugador muy importante como Pablo Ledesma. Me imagino que también aprovechando para aprender mucho de esta experiencia, de la experiencia que tienen estos jugadores de trayectoria en primera. Sí, como vos decís, la verdad que el plantel se formó con varios jugadores que han jugado en primera, que tienen otro rodaje, y uno siempre aprende, mirando aprende. Tuve la fortuna también de jugar con Erbitti, que también lo miré mucho, y bueno, uno contento y tratando de sacarle jugo a eso, de tener compañeros que han jugado en otras categorías y que te pueden dejar algo. Así que nada, como vos dijiste, la verdad que tenemos un lindo equipo, competitivo, y bueno, eso es lo importante. Ahí estamos viendo algunas acciones tuyas en Alvarado, tanto en el torneo federal como en el Nacional B, y la verdad que sos un volante con mucha llegada. De hecho, tuviste la posibilidad de convertir tu primer gol en la B Nacional ante Barraca Central. Sí, sí, trato, una de mis características que tengo es tratar de llegar siempre al área, esté donde me encuentre parado, y tratar de finir. Por ahí, cuando ascendimos, no tuve mucha continuidad en Alvarado por el tema de las lesiones, pero bueno, es algo que dejé atrás y por suerte puedo seguir demostrando que tengo ganas y que voy por más. Tu gol ante Barraca fue un desborde por la derecha, te tiraron el centro, ingresaste al punto penal, ¿es verdad que definiste con la uña? Te juro, te juro, sí. Es una pelota que recupera a Rinaldi, no la da por perdido allá en el córner, tiró el centro al punto penal y justo venía entrando yo, que estaba bastante solo, pero bueno, viste, por ahí llegás a ese punto del área y se te baja la persiana, así que no dudé de meterle un puntazo y por suerte el arquero la toca y se puede meter. Gonzalo, ya lo vamos a sumar a Pablo Chagumil a la conversación, pero antes de eso te quiero preguntar cómo es tu situación contractual y laboral, cuál es tu vínculo con Alvarado y cómo ha repercutido todo esto del COVID-19 en tu relación contractual con el club. Bueno, yo este es el tercer año que estoy en Alvarado y ya se me vence el contrato ahora en 30 de junio, como al 75% de mis compañeros, así que nada, viendo qué va a pasar con el fútbol, la verdad que es una incertidumbre porque hasta el día de hoy no tengo novedades, pero bueno, mi relación con el club es hasta el 30 de junio y bueno, después se verá cómo sigue el fútbol y cómo sigue todo. Bueno, Gonzalo, lo sumamos a Pablo Chagumil que está en su casa y que también tiene varios temas para tocar con vos. Hola, Pablo. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Cómo andás, Gonzalo? Te hacéis saludarte, hacía rato que no charlábamos y llevábamos también esta charla futbolera. Gonzalo, a ver, primero, repaso rápido, sin carrera, yo me acuerdo rápido tu paso Federal B, Federal A y ahora B Nacional, has ido subiendo, has ido subiendo en categoría, pero, a ver, recién nos marcabas esa diferencia que habías visto desde Federal A ascendiendo para un B Nacional, pero te consulto a ver, bueno, en este proceso que has tenido primero con Independiente, ahora con Alvarado, esta mejora que has tenido como jugador vos, desde ese comienzo de aquel Federal B, recuerdo en el torneo que hacía en Independiente no pudiste estar por cuestiones de papeles, pero ya estabas integrando lo que era el plantel junto a Gustavo Coronel, ¿qué diferencia has ido encontrando en estos tantos años? Sí, mirá, en principal, yo por ahí llegué Independiente sin tener unas inferiores claras, siempre fui dejando por el tema de estudio y demás y, bueno, cuando llegué a Alvarado, obviamente que era todo nuevo y tendría que ir aprendiendo algunas cualidades que a lo largo de estos años la fui incorporando, ya sea por correcciones propias o mirar y una fue, por ejemplo, por así decirte, antes no sabía perfilarme y fue algo que tuve que ir mejorando, obviamente, porque ya los espacios son otros y la calidad de juego es otra, así que básicamente eso. Después mucha intensidad, obviamente, como ya lo dije, y tuve que ir cambiando un poco el juego, pero por suerte hoy me encuentra con ganas de seguir aprendiendo y seguir luchándola. Considerando que, a ver, venís de abajo, ¿cuánto crees de todo esto que estaría faltándote para vos como persona, si todavía tenés la aspiración de por qué no tener esa ilusión de llegar a la Primera División? ¿Cuánto crees que está faltando? Mirá, si fuera por mis ganas, obviamente que la vengo luchando un montón, pero bueno, yo creo que es la falta de continuidad. Tuve mi mejoría a poner en el paso de Independiente Alvarado, tuve un crecimiento importante el primer año y bueno, después se me cayó un poco por el tema de las lesiones, pero yo creo que, bueno, tratando y ganándome una continuidad, creo que tengo bastante para dar y las ganas las tengo, así que voy a seguir luchando para conseguirlo. Ojalá que algún día se pueda dar y si no, bueno, donde me toque estar, seguir peleándola. Gonzalo, volviendo a la campaña de Alvarado, me imagino que estarán bastante conformes cuando uno asciende de categoría, siempre el objetivo es zafar del descenso, alejarse de la zona roja y lo venían haciendo bastante bien porque estaban alrededor de 10 puntos por encima de Nueva Chicago, que era el equipo que estaba en la zona roja. Sí, sí, el objetivo que teníamos principalmente era mantener la categoría. Alvarado hace 92 años que venía buscando esto, así que era muy importante alejarnos de la tabla de abajo. La realidad es que estábamos a 6 puntos el reducido también, estábamos en mitad de tabla y con ganas quedaban 9 partidos, o sea, podía pasar de todo. La idea, como dijiste vos, es alejarse de la tabla de abajo y lo veníamos consiguiendo. Pablito, ¿tenés alguna más para Gonzalo? Sí, a ver, te traigo un poco acá en la zona, Gonzalo, porque a ver, siempre lo seguís de cerca todo esto y el crecimiento primero. Te pregunto, ¿qué te ha traído de esta circunstancia? Como se va a decir, este refundar futbolístico, entre comillas, que tiene el fútbol independiente. Tenés muchos amigos todavía ahí. La última coronación de Copa Neuquén, la reestructuración en lo que es el torneo federal. ¿Cómo lo estás siguiendo bien de cerca esto? Mirá, sí, tengo varios amigos, principalmente Villa, que siempre hablo y la verdad que contento porque independiente hace mucho no ganaba un torneo local, así que como para seguir jerarquizándose y después en el torneo también lo sigo, estaba muy peleado, así que nada, contento por independiente, que siga creciendo y que vuelva al federal, que es el lugar donde tiene que estar. Conza, y en el fútbol acá un poco local, que decías que un poco lo seguías, pero a ver, recordamos, vos llegás independiente de los canales de Plotier, que Plotier es la única localidad, perdón, que todavía no le ha llegado el cepo sintético a lo que es en el campo, en lo que es el campo para la mejora de este fútbol y te pregunto, bueno, ¿cómo ha quedado tu relación con la gente de los canales? Si te has acercado, si conoces un poco más de cerca lo que es el movimiento del club de Plotier. Sí, no, por ahí no, he vuelto al club, pero solo a mirar partidos y igual tengo muchos conocidos y la verdad que es triste no tener un campo para entrenar porque la verdad las canchas acaso están muy deterioradas y obviamente eso influye en el juego de los equipos y las inferiores, pero como te digo, no me he acercado mucho, solo a mirar algunos amigos que tengo en común y nada más. Gonzalo, ¿y has tenido alguna posibilidad de hacer alguna rutina física para mantenerte justamente en el plano físico en estos días? Sí, yo por suerte en este tiempo ya fueron casi 60 días, fabricamos acá unas máquinas de pecho, de dorsalera, la verdad que tengo bastante material y obviamente guiado por un profesor que me dice qué hacer, así que nada, metiendo el entrenamiento, ganar fuerza en lo que son las piernas y en otros aspectos del cuerpo, así que nada, metiéndole a full y viendo cuándo tenemos que pegar la vuelta. Me imagino cómo se debe extrañar el contacto con la pelota, ¿no? Sí, eso le decía a mi novia que ya van 60 días sin poder patear y la verdad que a veces se extraña mucho, pero bueno, yo creo que estamos en una pandemia y es un poco complicado, así que por el momento a seguir entrenando, sí, fortaleciendo que va a faltar para mí para que se inicie el fútbol. Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho por tu tiempo, como sabrás somos fieles seguidores no solo de los futbolistas sino de todos los deportistas que trascienden las fronteras de la provincia, te hemos seguido, de hecho, te hemos sacado varias veces en este tiempo que llevas en Alvarado, así que te mandamos un gran abrazo y ojalá que pronto todo esto pase y puedas volver a moverte y a vestir la casaca del azul de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias por la nota, por siempre estar ahí atento a lo que pasa conmigo, así que nada, contento y bueno, le mando un abrazo grande a los dos. ¡Gracias!